Y extraño lo que ayer había, que el padre se fue el vestido. Donde ande, a ti me espero que lo mejor, que se acompañe mi amor. Te llevas mi dimisión. Me vas a salir, mucho más, todavía. Me ha ganado el día, me ha sacado, me ha sacado, me ha sacado. Me vas a salir, me ha sacado, me ha sacado. Me vas a salir, me ha sacado. Me va a salir, me ha sacado. Me voy a salir. Me voy a salir. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video